Yo voy a decir, al final Mictia no era la mala de la historia Mictia fue la villana de una historia mal contada Mictia fue la puta villana de una historia mal contada Mictia, Mictia, perdóname por todo Mictia Todo lo que dije Mictia, estuve equivocado Tú nunca fuiste la mala Tú nunca fuiste la mala Abuelo, ahora sí saldrías con un fan A ver Que yo no les cuente mi vida es otra cosa Pero lo he hecho varias veces La mayoría ni eran mayores de edad Pero Koku me dijo que era el futuro Que le había ganado a Twitch ¡Ah! ¡Mictia es mierda! Puso uno y mandó la cruz ¡No mintió, Cruz! ¡Bate de meterse con Mictia! ¡Dime el abuso de mí! ¡Mátate! No me voy a tapar, no me voy a tapar Solo una mujer puede pedirme que me tape Ayer es que ayer salió como voy a decir De que shipenme con gente que esté a mi nivel Y no sé qué, como Shakira Entonces es como, pues sí, ¿no? O sea, está bueno Porque si él tiene plata y así Y tiene poder y tiene fama No va a querer estar con otra mujer Que tenga mucha plata, poder y fama O sea, lo normal, pues sí, ¿no? ¿Entonces Mictia ya no es mierda? ¡Dios! ¡Pero mírala cómo! ¡Pero literalmente Julieta estuvo! ¿Viste el meme ese del pendejito que está? ¡Mictia! ¡Esa es Julieta diciendo! ¡Soy rica! ¡Tengo esto! ¡Tengo lo otro! ¡Siete millones de TikTok! Mictia, chav Sí, tiene razón Dice el apellido y todo No, ponga, no, no La Gible No, no le voy a hacer la Gible, la Izuna ¿Qué es la Gible? Roel Mejor no saber qué es la Gible Las mujeres no deberían saber qué es la Gible Ese es tu caso, amigo Cuanto mejor tratás a una mujer, menos te quiere En la vida uno aprende que a las mujeres Cuanto más las querés, menos te quieren Eso es un factor Eso lo he aprendido con los años Eso es como Las mujeres son como los perros Paren Respondió una garota Hay prioridades Hay prioridades 12 añitos la guaguita ¡No! Nutria, muchísimas gracias Pero precio va con C Muchísimas gracias, Nutria Te quiero muchísimo Pero precio va con C Ok, tú también, Papu No te nos vayas que... ¡Gible me tocó! ¡No! ¡No! ¡Están zapeando! A mí me gustó Wesco el borracho No sé por qué a la gente no Estaba chistoso, la verdad Estaba chistoso ¡Nunca fue mala! ¡Nunca fue mala! Julieta, tres horas Sacando un currículum De todas las cosas que hizo Hasta la vez que... Hasta a qué edad Aprendió a caminar sola Mictia Y sí Él es rico Que se junte con rico Estoy muy enojado Con el tío Shur Porque Puso fotos de todos Bien en HD Y la mía la puso Toda peruana pixelada Mirá Mirá las fotos que pone Mirá, 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 mirá Cell Fachero Todo Nauter Fachero Todo El Fachero ¿Por qué la mía es así? Pero yo te puedo pasar otras fotos lindas Tío Shur Podés poner en Twitter Fotos mías lindas Tengo fotos mías lindas Me veo lindo a veces Pero a ver Los tocamientos que sufriste Por parte de ese tal Gible Espérame Espérame, escúchame Había Giblecitos infiltrados Hay Giblecitos en todos lados Hay Giblecitos en todos lados No las he entendido No te alucines Solo fue relleno porque no tenía nada que hacer No entiendo, pero Ese Gible que te tocó Escúchame, no llores Escúchame Todavía no caigas en llorar Escúchame Ese Gible que te tocó Solo te tocó o fue más allá Solo hubo tocamientos O hubo penetración Muchachos ¿Quieren que suba una foto mía De 17 años a Instagram? A ver ¿Cuántos me grumearían? ¿Y lo de Molly? ¿Qué opinamos? Como que me quiero echar unos chismes A ver, Molly Molly ¿Cómo te lo digo, Molly? A ver A ver A ver Pregunta muy importante ¿Molly sí o no? Chavales 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 Y a ver Yo te voy a responder una cosa muy simple Demasiados Esto va a ser muy simple Si vos sos 9 Y viene la pelota Y está en el medio del área Vos tenés que cabecear Cabecea de pica al piso Y después Y después Y después ¿Vieron esta foto de tartaja? ¿Vieron esta puta foto de tartaja, amigo? Preparando los esteroides Preparen los esteroides Preparando los esteroides Ahí Para acá Para el tríceps ¿Saben? Lo que a mí me dijo el tartaja Cuando llegué A la A la casa en Madrid Salgo Y me pone Me dice Gible Gible Vos podés tomar lo que quieras Que yo me voy a encarar Me voy a encarar Me voy a encargar De que al día siguiente Este joya para la velada Salí Me agarró un pedo Volví a la casa Me preparó unas cosas Al día siguiente Me levanté 10 puntos Para la velada Al día siguiente Estaba en la velada No sé qué hizo Seguramente abusó de mí Descubrí que las mujeres Son unas hijas de mil putas Que no sirven para nada Y que la verdad Lo único que hacen Es romper los huevos ¿Dónde está la puta? Todavía no la he conseguido Imaginate que Traigo una mina a casa Y lo primero que ves Son todos los peluches Que yo tengo ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos si una mina Entra y ve A Rey Peladita? Lo gracioso es que pienses Que alguna mujer Va a ir a tu habitación Es verdad Campa ¿Y cómo estás con la mina De ese cogió a tu amigo? Somos los pulpos Con la mina que te gustaba Y fue tu amigo Y se la cogió Porque la mina A vos no te da ni bola ¿Cómo estás con esa mina? Campa ¿Cómo estás? Porque mirá que Acá podemos hacer chistes Todos Si nos vamos a hacer Los chistosos ¿Qué pasa? Campa ¿Cómo estás con esa? Matate y grumea Y grabalo ¡Ay! Te ardiste Te papearon, Campa Te ardiste, Campa ¿Por qué en lugar De arderte conmigo No te ardés con tu amigo Que le llenó La concha de leche A la puta que te gustaba? ¿Por qué? ¿Por qué? Con él agachás la cabeza ¿No? Mientras se la estaba Cogiendo a la otra Puto Vos viendo el stream Mientras la rellenaban A la otra Chupa verga Ahora no sos tan gracioso No viniste tan Tan funio Y no No, cuando la vea Le voy a Le voy a comprar algo Porque cuando fui a Chile Recuerdan Era el cumpleaños De De Karma La que ahora es nene Y yo estaba en un shopping Y le compré algo Pero No nos pudimos ver Con ella Porque me quedaba muy lejos Ir a verla Me quedaban como 5 horas No iba a viajar 5 horas Para ir a verla Pero le pedí Sos una vergüenza A A Poo Que me guardara el regalo Hasta que volviera a Chile Para verla Y con Poo Saben lo que pasó ¡Lo tiene Esther! ¿Vos te imaginás? ¿Vos te imaginás de verdad? Que Esther Que esté ahora mismo En su casa Escuchando este opening Mientras usa el buzo Que yo le compré a Karma ¡Suscríbete al canal! ¡Allahu! ¿Cómo me gusta Barakamon Lo que falta Che тру ¡Suscríbete al canal!